Bueno, vamos a estar con 4.40, que banda espectacular, que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un enganchadito norteño, no se cuelgue porque hoy mandamos a la pausa y te agarró la siripiorca del chavo, la garrotera, con todo, listo, uno, dos, perfecto, por supuesto, hoy todo el programa es dedicado a Majo Leido, nos vamos con uno, dos, tres, 4.40, vamos! Señores, suena, 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 4.40, vamos! Música Tú me estás mirando y enamorando mi corazón Yo intentaré conquistar tu corazón Tú me estás matando con tu mirada mi amor Yo intentaré hoy flechar tu corazón Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Con tu mirada estoy perdiendo la razón Eres mi vida, eres mi sueño y mi pasión Suena, 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 suena 4.40 Pumia Como, 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 como Música Buscándote en ti entre los rosales Una flor muy bonita te iba a regalar Buscándote en ti entre los rosales Una flor muy bonita te iba a regalar Pero yo no sabía lo que iba a encontrar Una sorpresa ingrata que nadie a llorar Pero yo no sabía lo que iba a encontrar Una sorpresa ingrata que nadie a llorar Que en los besos tu tramo yo te iba a encontrar Mujer ingrata me engañaba sin piedad Que en los besos tu tramo yo te iba a encontrar Mujer ingrata me la vas a pagar ¡Vamos! Mujer ingrata me engañaba sin piedad Mujer ingrata me la vas a pagar Mujer ingrata me engañaba sin piedad Mujer ingrata me la vas a pagar Mujer ingrata me la vas a pagar Cuatro cuarenta Pa' que te acuerdes Me estás volviendo loco con tus capillitos Me estás volviendo loco con forma de actuar Te paso reestimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Me estás volviendo loco con tus capillitos Me estás volviendo loco con tu forma de actuar Te paso reestimando mi corazoncito Sabiendo que te adoro como a nadie más Caprichosa Deja de quedarme como un niño y aprovecha los momentos sin tratar de amarme un poco más Caprichosa Piensa ya bien lo que estás haciendo porque yo no lo merezco y tú sabes bien que esto es verdad No, no, no Tus capillotas me van наверное por caprichosa Ahí me van a matar Por caprichosa Tus capillotas me van Porque caprichosa Me van a matar Tus capillotas me van Por caprichosa Me van a matar Por caprichosa Tus capillotas me van Por caprichosa Me van a matar ¡Vámonos! Cuatro cuarenta ¡Se fue!